3, 2, 1 El día de hoy se oyeron explosiones en Salinas, mientras agentes del equipo de armas y tácticas especiales invadieron unos departamentos al sur de la ciudad. La oficina del Alguacil llevó a cabo un entrenamiento especial usando unos edificios que serán demolidos al finalizar la semana. Es una cosa que nosotros no todos podemos ayudar, ahora estamos muy orgullosos o muy contentos que podemos venir a un apartamento así. A la gente que está afuera oyendo todas estas explosiones, es una cosa buena porque nos está ayudando a nosotros para ayudar a la gente en la comunidad. Estas prácticas a veces requieren que los oficiales quebran una puerta, una ventana y eso no es siempre posible durante un entrenamiento. Nuestro entrenamiento normalmente se lleva a cabo en un campo o en una fachada de un edificio que es una pared o una puerta falsa. Eso es una estructura verdadera con paredes, ventanas y un techo. Entonces cuando entramos con explosivos o con una escopeta, podemos ver cuáles serán los daños colaterales y los efectos de lo que estamos haciendo. Hace más que un año desde que tuvieron una oportunidad de entrenar así. El comandante dice que esperan no tener que usar estas tácticas a corto plazo, pero si hay una situación en el cual se necesitan sus servicios, ahora están preparados. Bianca Beltrán, Noticias Univisión, Costa Central.